Tengo toda la información porque hoy escuchábamos a Elba en una de las notas en hablar de que Jorge es un gladiador. Ella obviamente confiaba en la calidad médica de todos los profesionales del italiano, pero también se amparaba en la fe. Y nosotros nos pusimos a repasar todas las internaciones de Jorge desde el año 2010. Y es realmente impresionante. A 14 años atrás. Sí, 29 internaciones. Así que para que se den una idea, arrancaba en el 2010 internado en Bariloche por neumonía. Octubre de 2011 internado por insuficiencia renal a causa de su diabetes. Octubre de 2013 internado por una infección. Septiembre de 2013 operado de hernia inguinal. Diciembre de 2013 operado de urgencia en Nueva York por complicaciones en la vesícula. Recuerdo eso. Abril de 2014 intervenido quirúrgicamente para colocarle dos stents. Marzo de 2015 trasplantado de riñón. Recordemos que Sara le donó un riñón al hijo de la mujer que le donó el riñón a Jorge. Febrero de 2019 internado por una descompensación. Recuerdo eso también. Marzo de 2019 internado por gastroenteritis y cuadro febril severo. Abril de 2019 internado por problema en la rodilla. Mayo de 2019 contó que sufre una neuropatía diabética. Junio de 2019 internado por gripe A. Septiembre de 2019 internado por cuadro de hipertensión. Mismo septiembre de 2019 internado por un golpe en la espalda. Seguimos. También en el 2019 internado por dolor en la espalda. Noviembre de 2019 un año tremendo para él. Internado por una fractura en la vértebra. Enero de 2023 o sea, nada de noviembre de 2019 operado en Estados Unidos por problemas en las vértebras. Después, agosto de 2020 internado por una infección. Dios mío. Marzo de 2021 internado por arritmia cardíaca y trombosis. Marzo de 2021 internado por estudios programados. Mayo de 2021 internado por urgencia en Miami por una infección urinaria. Agosto de 2021 operación laparoscópica. Octubre de 2021 internación para colocarle un estén. Abril de 2022 internado por COVID-19. Septiembre de 2022 laparoscopía en la cadera. Dios mío. Agosto de 2023 internado por una infección urinaria. Septiembre de 2023 internado por cuadro febril. Octubre de 2023 internado por neumonía. Abril de 2024 internado por insuficiencia respiratoria. Y ya esta última junio de 2024 desde esa época está internado. Tras sufrir una descompensación después de hacerse una tomografía de pulmón. 29 internaciones. 29 internaciones de las cuales yo creo que por lo menos tres por lo menos fueron gravísimas. Por lo menos tres veces creímos que se iba Jorge. Inclusive realmente su estado fue muy delicado. Se empezó hasta había trascendido en los medios falsas noticias ¿no? De que Jorge había fallecido y demás. Y salió de todo eso. Salió de todo eso inesperadamente. Salió de todo eso cuando nadie podía apostar que podía salir. Realmente tiene una resiliencia además de lo interno es física su resiliencia. Como sea el buen gladiador. La verdad que sí. Un corazón muy fuerte. Sí. Un corazón muy fuerte. Un corazón muy fuerte. La clave es el corazón. Quiere vivir Jorge. Eso hace... Esa es otra clave ¿no? Las personas que como él tienen una salud tan frágil la voluntad de vivir a veces... Y por eso se casó. Claro. Y por eso se casó porque es como empezar de nuevo. Es como apostar a la vida. Es este... Yo creo que tiene que ver con eso la decisión de haberse casado con Elvita más allá de querer homenajearla y por haberse enamorado y demás ¿no? Es el espíritu de Jorge. Es volver a empezar todo el tiempo. Y aparte con proyectos. Miraba ayer una nota que le hacen en Caja Negra que le hace el periodista Julio Leyva donde él dice... Muy buena entrevista. Es espectacular. La de Caja Negra donde él dice que su proyecto era escribir ficción. Que tenía que escribir libros de ficción. y que su objetivo era eso. Bueno, no sé si habrá empezado pero se vio interrumpir. ¿Cuándo fue esa entrevista? Creo que 2023 o finales de 2022. Es una entrevista en la que incluso Nanata dice algo a propósito de lo que dice Martín que es bastante llamativo. Él dice que todavía no escribió el mejor libro posible. Claro. Que no... Que se dedicó y mucho obviamente a la radio y a la televisión pero que en materia literaria no escribió a pesar de que tiene libros de ficción. Por supuesto sobre todo los del comienzo de su carrera. No escribió esa ficción que lo dejara él bueno de acuerdo consigo mismo diría yo. Igual creo que ese sería un estado imposible para Jorge estar en sensación de satisfacción. Porque es un eterno buscador y creativo y todo el tiempo estaba pensando las ganas de trabajar de Jorge aún cuando su salud era tan endeble impresionante. Así que yo no dudo que si Jorge se recupera de esto que estoy segura va a salir yo pienso que la escritura porque su trabajo va a tener que bajarlo él ha estado trabajando muchísimo en el último tiempo casi como ignorando que en parte está bien porque eso lo mantiene fuerte pero bueno su salud siempre fue muy frágil desde yo creo que en los últimos años los tres o cuatro todo lo que lo ha acompañado el Vita han sido las peores. El cambio fue haber pasado la radio digamos a su casa que ese fue un cambio importante desde los últimos tiempos pero era diario su trabajo y una vez que superó lo del riñón que eso fue un momento también clave en su salud a mí me aseguran que hubo internaciones que no trascendieron a propósito de la lista que acabamos de compartir me dicen que hubo muchas más internaciones de las que nadie se enteró seguramente tremendo porque casi no queda espacio entre una y otra lo que pasa es que una caída era una internación o sea cualquier cosa que a él le sucedía podría después derivar en otra cosa entonces por eso todo se puede complicar siempre lo estamos viendo ahora con esta operación que fue una complicación inesperada lo de la isquemia intestinal su cuerpo está de alguna manera quejándose si no es una cosa es la otra y hay que tratar de equilibrar eso indudablemente primero hay que lograr que encuentre ese equilibrio es paso a paso esto ahora es la operación del lunes y así pero bueno para la familia es muy desgastante cualquiera que tuvo un familiar internado en una situación tan delicada sabe lo que lo que es acompañar y también la esperanza vimos la semana pasada las imágenes del Vita ya preparando su casa para recibirlo entonces estos últimos días que empeoró de alguna manera la salud también habrá sido como una sorpresa fuerte también emocionalmente para ellas porque si ya estaba preparando la casa las imágenes del baño para que él se pueda levantar para que se pueda bañar esta isquemia complicó sin duda me escribe un amigo de él y me dice no puede dejar el cigarrillo mirá si va a dejar de trabajar claro es así es así es terco para lo bueno y para lo malo Jorge bueno Bárbara me quiere aclarar algo con lo que estábamos hablando anteriormente dice los hospitales en este caso el sanatorio el hospital italiano perdón tiene que avisar a las familias más cercanas por default antes del fallo el hospital le avisaba a ella a partir del fallo nos avisa las cosas a las dos al mismo tiempo en este caso falló no le avisó a las dos por ejemplo el último parte nos lo mandaron el de ayer nos lo mandaron al mismo tiempo y mi abogado dice Bárbara Lanata me dijo que yo no estuve en falta al no avisarle según lo que lee Martín no según lo que lee Martín también es responsabilidad del hospital por supuesto y eso también es la información que le baja a Elba no porque Elba es abogada pero que le baja las hijas de Lanata que no son abogadas el abogado lee la resolución y le dice vos queda tranquila no tenés que avisar avisa al hospital no te preocupes porque por supuesto ya no tienen por qué leer el documento el abogado le dice acá este papel dice que no le tenés que avisar queda tranquila olvídate por eso digo echarle la culpa por eso pidieron las disculpas volvemos a informar el hospital debió pedir disculpas bueno es un hospital importantísimo y como decía Mariana tienen un caso yo diría inédito en su historia digo que haya tomado este nivel de resonancia pública que este conflicto sea efectivamente público no sé si en algún momento les pasó con alguna otra personalidad de este calibre bueno con el caso de Silvina Luna fue también muy muy complejo el hermano ahí también se puso muy firme no partes no partes médicos sí claro claro sí sí entiendo que además cuando cuando hay casos así de gente que todo lo que le sucede toma estado público se cuidan extremadamente ¿no? para no meter la pata y es llamativo que con lo mediático que es esto les haya pasado esto de largo acá repito para mí va a tener que haber voluntad de todas partes del hospital del Vita de las hijas de todos ¿no? porque hay que estar enfocados en que Jorge salga adelante y nosotros todos hacer fuerza y cuidarlos lo máximo posible de las hijas de las hijas de las hijas a a a a